Tutorial para la patte brisée o masa quebrada Empezamos mezclando la harina con la mantequilla en dados bien fría Puedes hacerlo a mano y entonces se trabaja con la punta de los dedos Igual que el tutorial de la masa sablí Cuando ya tenemos esta arenilla suelta es cuando añadimos la leche y el huevo que hemos batido Se empieza a amalgamar, tardamos lo mismo que a mano pero quería enseñártelo en el robot Cuando ya empieza a hacerse una bola la vamos a recoger sobre la superficie de trabajo Para hacer una buena bola bien compacta y la vamos a envolver en film transparente Para conservarla al menos media hora antes de utilizarla para forrar un molde Esta masa es ideal para los rellenos líquidos porque es más impermeable Aunque luego en el paladar tiene esa cosita de la sablí, está deliciosa y es muy fina No te olvides de sacarla 10 minutos antes de rebajarla porque es más fácil, ha estado en la nevera Entonces la vamos a rebajar al grosor que tú quieras y al diámetro que tú quieras Aquí 5 milímetros para hacer una quiche logue ¿Ves? No te olvides de pinchar bien la masa Porque luego vamos a introducir la masa en el molde media hora en el congelador Para que no se nos encoja cuando la vayamos a hornear en blanco 10 minutos 80 grados Y ya estará lista para recibir el relleno de la quiche Por ejemplo, ¡Voilá!